Es muy importante que todos entendamos que la única forma de disminuir los desechos en la calle es que todos utilicemos el cronograma que ya está establecido para la ciudad para que nosotros no tengamos estos montones o estos puntos críticos, como lo llamamos. Porque aquí, ahorita, estamos los ambientalistas, el equipo de supervisores, las máquinas y los conductores limpiando la ciudad. Pero necesitamos la colaboración de todos para que esto pueda ser eficiente, de que tenemos que ser Marabinos Consciente. Y Marabinos Consciente saca la basura exactamente el día de recolección que le toca a su parroquia.